y aquí que vería tengo un niño, una hija, un nieto pero cruzado todo, no Antonio? ¡Es un salón, carajo! ¡Vamos a sentir a nuestro pavá! ¡Vamos a ver a dónde es porcelán! ¡Lai! pone un hombre dice, cuando ves los salvos corriendo detrás de eso y pisándolos y mira, como están ahora mismo me dice tres palomos, me los como se retiche estas hermanas de este palomo hermanas del que hemos visto ahora mismo hermanas del más fuerte que hemos visto antes ponte a izquierda de este palomo ahí, ahí donde está Antonio el cual es perfecto voy a ampliar a mi no me vas a grabar no, no, sale de este palomo de este palomo es una cosera, ¿no? es una pareja es una cosera, ¿no? wow madre mía que edad tiene el palomo el palomo este tiene 3 años para 4 años y la hembra? la hembra esa tiene 2 años por lo de frente, la cara de frente un poquito más ahí, ahí ostia está encoderado, ¿no? por lo que veo sí, está encoderado tiene 2 eh, enséñame otra buenas narices también se dice bien puesta la cabeza redonda mira, mira lo que tiene ha cambiado mira y arriba lo que tiene mira este es el famoso va a ser borrado ahora el rojo es el rojo, ¿qué? el rojo el rojo se lo ha cerrado muy solo los ribetes, ¿no? sí, pues ya usted lo se lo operé alguna vez en una pasión y se lo voy a tener que operar otra vez a otra esto le tapo el ojo un alambrito eso es la cosa y hace si se le bebe juguito no lo han bristo ardiendo no lo han bristo ardiendo este es el otro prieto de antes este el otro prieto de antes ¿corta por la misma tijera? es más o menos el mismo estilo más o menos y el mismo la misma profesión por sacar lo que quieras una furita a mí lo podemos grabar a cuando salga con la furita para que vea también la gente como le dan a la su vida y arriba y ese sinvergüenza mira ese palomito eso es no pesa apenas 400 gramos los tienes pesados no manolín tú lo llevas al control también del peso para arte más que no tenga esto porque la mayoría de los palomitos ahora pesan 550 gramos y es claro tú coges el palomo comprender y ahora lo coges tú en la mano y te voy a dar uno que es pesado para que tú veas la diferencia es decir coges ese palomo tú mismo corta y coges el palomo tú mismo este es el que quieren ellos ah claro menudo aparatos también este molín el chiqueta tiene ya a partir del tercer año cuando evolucionan así es como si llega la culminación ya lo que hace el pgp que se trata de pgp es la única es la última es la única la la